...mato a Américo. No, Ana, no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¡Santo! Costa se fue en su auto, se escapó, hay que seguirlo, por favor. No, no, Pipo, anda al búho. Fíjate que la muda y la vecina estén bien. ¡Andá! Pero hay que seguir. ¡Andá! Y quédate ahí. ¿Por qué el carajo tenía que matar a Américo? Se quería matar a vos, se quería matar a vos. Acústate. Debe ser la policía. Esperá. No tengo pruebas para demostrar su complicidad con Costa. Así que lamentablemente lo tengo que dejar en libertad. Pero esto no significa que no le pueda hacer la vida imposible, Ponce. ¿Dónde están esos benditos papeles? ¡Abre, carajo! Ya le dije que no sé nada. Costa acaba de matar a un mendigo creyendo que era coraje. Lo que quiere decir que en cualquier momento puede venir por usted. Así que hable mientras puede. No sé nada de esos papeles. Se me acabó la paciencia. ¡Hable! Le repito que no sé nada. Y si supiera, no se lo diría. ¿Por qué no me mata de una vez? Me haría un gran favor. No entiendo por qué lo protege. Porque lo amo. Yo, Froylan Ponce, amo a Manuel Costa. Tan sencillo como eso. Y es esa mi cruz. Máteme, cobarde. Gracias, Turquita. ¿A andar repartiendo? Bien. Cuéntame una a mí. Bueno, agarra una copa. A ver... ¿Qué momento? ¡Sí! Vista frente usted. Va. A ver, la mía. Bueno. ¿Ahora qué estamos todos? No, pero faltan tanto y pipo. Metina, esperemos. No, brindemos después, cuando vengan. Ven. ¡Ey! Va, acá. Te queremos decir que todas te damos la bienvenida y estamos muy contentas de que estés en casa. ¿En casa? Vivimos en un puterío. Se dice putero. Es un prostíbulo, un quilombo, un lupenar, un pesebre. Te lo digo en todos los idiomas. Salud, te vas. ¡Pero no es tu tilín, tilín! ¡Che! Metina, Irma, ay, menos mal. ¿Qué pasó, pipo? ¿Cómo que pasó? Que Costa se capó de la comisaría y vino a mi casa y mató a don Américo al que le tocó el tolo a usted. Costa lo mató pensando que era coraje. Y Santos se agarró a piñas con él, lo golpeó, pero no lo pudo agarrar y se escapó. No, no, no. Así que estamos en peligro. ¡Pan con queso, che! ¡Ya sé! ¿Qué, Marito? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Te corto la mano, ¿eh? Bueno, che, tanto escándalo. ¿Ustedes son putas o no son putas? Pero... ¿Cómo? Y sí, con un poco más de respeto que son mis amigas, yo con mi... ¡No te quedaste ahí haciéndose el galán! Pero, por favor, un premio me tendría que dar por soportarlo. ¡Qué cosa! No sé qué hacer con este. Ay, no sé qué hacer con este pibe. Messina, no se haga problema. Yo mañana te llevo a ver al padre Capuano. Y vas a ver cómo te ponen en cinco minutos. Va a verme, Messina. Sí. Ay, Manuel Adolfo. Está todo el mundo buscándote. ¿Qué habrás hecho ahora? Justicia, Teté. Ay, señor. Ay, justicia, justicia. Ay, señor, ¿pero qué tiene? Está lastimado. ¿Pero quién le hizo esto? ¿Y quién va a ser el de siempre, Teté? Por favor, venga. Siéntese, por favor. Manuel. Ay. Ay, Dios mío. Venga. Aguante, por favor, aguante. Tranquila, tranquila, que todavía no me voy a morir porque tengo mucho... Manuel. Yo no... Ay, Manuel. Ay, no, mi amor. Ay, Manuel. Ay, Manuel. Manuel. Ay, no, Manuel. Ay, Manuel. Ay, no, por favor, Manuel. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Manuel. Manuel. Señorita. 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 Sí. Lo que pasa, estaba acomodando con tantas cosas que... ¿Se puede saber por qué no atiende el teléfono? Hace una hora que estoy pidiendo línea. Ay, disculpe, inspector. Lo que pasa es que algunas de las líneas se cayeron. Bueno, haga que las levanten. necesite un teléfono urgente. Sí, señor. Voy a hacer todo lo que este me alcance. Ese lo prometo. Manuel Costa está profundo. ¿Lo sabía? No, no, no sabía. Qué horror. Si viene por aquí, no se olvide de avisar. De lo contrario, se va a convertir en cómplice de homicidio. Y no de uno, sino de varios. Mire, no, no creo que venga por acá. Él sabe que yo estoy vigilada. No, no creo que sea tan tonto. Usted no se haga la tonta. Y haga arreglar esos teléfonos ya. Sí, señor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor, por favor. No te me mueras. No me dejes, por favor. Ay, ti te llamo a Ponce, por favor. Sí. Llámalo a Ponce. Sí. A Ponce. Ahora lo llamo. Ay. Tranquilo. Llámalo a Ponce. Sí, sí. Sí. ¿Y a Américo? Ya se lo llevaron. Ay, Dios. Otra muerte más que queda impune. Ah, no, no, no. No va a quedar impune. Costa va a caer por esto. Yo te lo prometo. Pero hasta que eso pase no quiero que estés ni un minuto sola. Está bien. ¿En serio? ¿Cómo te sentís? Mejor. Se me fueron las pérdidas. Bueno. ¿Te vas?